¿Qué onda, Camas? ¿Cómo habéis visto el capítulo? Yo la verdad es que la situación la veo un poco verde. ¡Buenos días, Camas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 978. El capítulo de hoy, el 978, está claramente enfocado al final. O sea, bueno, de hecho, el propio título está totalmente enfocado al final. La presentación de los Tobiropo, de los seis voladores. No me ha parecido un capítulo por todo lo demás vacío, ni que no avancemos. Ya estamos entrando en las filas de Onigashima. Ya todo el mundo prácticamente está infiltrado o en proceso de infiltración. Es decir, no es un capítulo que no haya avanzado, que nos hayamos quedado a las puertas de Onigashima y ya está. Han entrado y se nos han presentado a los futuros rivales de los Mugiwara. O sea, un capítulo productivo. Desde luego, lo más salseante de todo está al final. Así que para llegar a él, pues, qué mejor que empezar con el capítulo. Este da comienzo directamente con la plena infiltración de Onigashima. Ya vamos viendo cómo todos los barcos van entrando hacia el territorio de Kaido. Y de hecho, vemos en una viñeta a los tres bandos más representativos de toda la alianza. A los minks, liderados por Sicilian. A los piratas, que se nos lo ha generalizado con la viñeta de los Mugiwara. Y, por último, la parte de los samuráis, liderados por Hyogoro de la Flor, el jefe de los antiguos Yakuza de Wano. Bueno, vemos que la emoción está a flor de piel. Todo el mundo tiene ganas ya de empezar a reventar. Kinemon le dice a Denjiro, en estos 20 años no te habrás vuelto más débil, ¿no? A lo que Denjiro, que bueno, creo que ha dejado muestras durante estos capítulos de que efectivamente débil tampoco es que sea. Le dice que todo lo contrario. ¿De qué le habrían servido estos 20 años si se hubiera mantenido débil o si hubiera empeorado? Lógicamente ha mejorado y, repito, nos lo ha demostrado en estos capítulos. Llegan a la entrada de Onigashima, liderados por Luffy y Keith. Los dos bastante sonrientes y vemos como el Susan Sammy y el barco de Keith se quedan pequeñísimos enanos en comparación con el pedazo cráneo que es la entrada a Onigashima y una pedazo de katana enorme que está clavada también ahí, que seguramente sea de la antigua raza que probablemente gobernase en ese reino o bueno, en Onigashima. Es decir, la raza de Oars y ese crano pues sería, pues, no del propio Oars porque ya vemos que estaba en Thriller Bark, pero pues o de un antepasado suyo o lo que fuera y la espada ahí clavada pues más de lo mismo, una espada de una de la antigua raza de Oars. Es una imagen que a mí me gusta bastante a nivel artístico, creo que está bastante currada y luego, bueno, por otro lado vemos que Kinemon está bastante sorprendido porque por lo visto no se espera en un ataque enemigo. Le extraña que el reporte de Kanjuro todavía no haya llegado y la verdad es que a mí también me extraño bastante. Pero bueno, dejan claro que es el momento perfecto para actuar ahora mismo, el tiempo de ahora hasta que Kanjuro mande el reporte y todo llegue. En todo ese momento es el momento perfecto para actuar, con lo que todos van poco a poco bajándose de los barcos y ojo, derrumbándolos, no dejando nada de rastro, tirando, hundiéndolos a todos y con la habilidad de Kinemon va pasando poquito a poco a uno tras otro de los samuráis y recordemos que Kinemon tiene la habilidad de convertir a todo el mundo, pues bueno, prácticamente en la ropa que quiera. Entonces el señorito Kinemon pone a todos unos diseños de los piratas bestia de Kaido, entre los cuales el de Luffy no me importa mucho, el de Zoro tampoco me importa mucho, el de Nami vale muy sensual y todo lo que quieras, pero tampoco me importa mucho, el que está guapísimo es el de Eustace Kid, o sea, un pedazo de diseño que parece un puto Yonko el tío. Pero antes de todo esto, es verdad que hay un poco de vigilancia en la entrada de Onigashima y lógicamente tienen que derribarla. ¿Y quién la derriba? La derriba Got Usopp, con un alarde de lo que parece ser Haki de observación que me gustó bastante, porque en la propia viñeta vemos que está como con unos prismáticos, pues vigilando que no haya nada por delante, pero de repente siente algo, deja de ver los prismáticos y aunque mantenga los prismáticos mirando para ahí, el tío hace así, es decir, mira para otro lado, con su Haki de observación ha conseguido percibir la presencia de enemigos y de ahí ha conseguido disparar pues con, ¿cómo se llama? A ver, con las Midori Boshi, bueno, de Somnífero y ha conseguido dormir a todos, es decir, Usopp se la ha sacado ya bastante bien. Tras esto es cuando empiezan ya pues todo el proceso que he comentado de ir cambiando de ropa a Kinemon y todo y hundiendo los barcos, algo que a Luffy le impacta mucho, aquí es cuando Kinemon explica lo de que no tienen que dejar rastro y también dice que, esto bastante épico, ojo, dice que no los van a necesitar, o sea, si vuelven van a ser con los barcos de Kaido y demás y si no vuelven serán porque han muerto, pero no aceptan otro resultado en esta batalla, básicamente no hacen falta esos barcos que acaban de usar. Y aquí lo que iba, el puto diseño de Kid, es que estoy que no cago con él, me parece, es que me encanta, me encanta. Kinemon advierte de que en cuanto él pues sea derrotado o en caso de que muriese o lo que fuera, que el efecto de todas las ropas desaparecería. Yo a esto no sé por dónde quiere llevarlo Oda, no sé si está ya dando aún más a entender de que Kinemon se va a ir para otro barrio, algo que en capítulos anteriores yo ya confirmé que Oda casi nos lo confirmó también, diciendo de que él sentía que con toda esta suerte que ha tenido del plan, que salió mal pero en realidad bien y todo, pues que ahí ya agotó toda su suerte y que siente que podría morir en esta batalla. Yo después de eso ya doy a Kinemon por muerto, sinceramente, y tras esta frase puede ser que lo dé aún más a entender. Aquí Oda nos cierra el asunto de los mugiwaras Kinemon y demás y vamos al otro lado, donde se encuentra Queen montando, hay una fiesta de presentación, como le gusta, como le gusta, es un egocéntrico el cabrón. También destacar que no sabemos dónde están ni Jack ni King, en ningún momento aparecen, en el capítulo anterior tampoco aparecieron, con lo que no sé si andarán por Onigashima, si todavía no han llegado, pero bueno, eso no es un tema del que hablar en este capítulo. Queen comienza pues a presentar un poquito aquí a todo Cristo con un micrófono en la mano, presenta a los waiters, a los gifter y a los playasurs, que básicamente para los que estéis un poco perdidos, los waiters son los que todavía están a la espera, a los subordinados de Kaido que están a la espera de comer una Smile, los playasurs son los que ya han comido la Smile y han tenido el efecto negativo, es decir, no les ha dado un poder y solamente consiguen reírse, pues como pasó por ejemplo con Killer. Y luego están los gifters, que son pues como los premiados, los que sí que han conseguido ese poder y no han caído en el lado inconveniente de estar todo el rato descojonándose. Luego nos presentan como a los Sunichi, que resulta, Sunichi se llamaba, ¿no? Sí, Shinuchi. Shinuchi, que son como los gifter pero más de la élite, como los cabeza de cartel, literalmente traducido aquí. Básicamente los gifter más poderosos de todos estos, pues puede ser que se enfrenten tal vez a la tripulación de Trafalgar Law o algo por el estilo. Y ahora quiere presentar a los que son aparentemente los más importantes después de las calamidades, que son los Tobiropo, a los cuales le ignoran a Queen. O sea, él los presenta y no lo hacen ni puñetero caso, con lo que él automáticamente pasa a los monstruos, a los Number, de los cuales todavía no hemos visto cómo son físicamente ni nada, pero Oda en este capítulo tampoco le da mucha importancia. A partir de aquí se nos presentan a los Tobiropo, los seis voladores, los que van justo por debajo respecto a jerarquía y probablemente fuerza de las calamidades. Vemos que mínimo dos de ellos son hermanos, no se sabe si todos, bueno, X-Drake seguro que no, pero que todos los demás son hermanos entre sí o no, eso no se sabe, pero sí que se sabe que dos de ellos son hermanos. Están así como hablando un poco entremovidas de que si Queen les ha insultado y no sé qué, empiezan a meterse un poquito de mierda entre todos. Un poco de mierda que viene a raíz de que uno de ellos pregunta que si Queen muriese, por un casual Queen muriese, ¿cuál de ellos seis ocuparía ese puesto? X-Drake dice que a él no le interesa ese puesto, mientras que a los demás sí que se les ve más especialmente atraídos por esa posición. Y ahora es cuando entran en escena todos los diseños de los Top Iropo, los cuales son estos de aquí. Sasaki, X-Drake, Black Maria, Who's Who, Page One y Ulti. Los nombres son muy interesantes porque incluso a pesar de que son rangos más inferiores que las calamidades y demás, donde recordemos cuál era el juego que hacía con las cartas, de que si cae de ese last, luego está King, Queen y Jack, luego estaba el Joker, The Flamingo por ahí. Dentro del Joker estaban Pika, Treble, Ash y... O sea, corazón y Pi... Bueno, básicamente las tres putas... Los palos que me he liado, joder. Es decir, Oda, en base a toda la de esto de Kaido, se ha montado pues como diferentes rangos con las cartas, las posiciones y demás, pero aquí no se ha quedado tampoco corto porque resulta que todos, menos X-Drake, o por lo menos investigando, no he descubierto que X-Drake sea un juego de cartas. Todos los demás, los otros cinco son juegos de cartas. Y, a ver, yo no estaba muy a favor de algo que se nos... Que, bueno, que va a empezar a resonar ahora en la comunidad de One Piece, que es el tema de que Jin, este personaje de aquí, que apareció en la esto del Baratea, en el arco del Baratea, tomado por culo, pero que se prometieron un día a ver señor Grand Line, no sé qué, se estaba rumoreando que tal vez era el hijo de Kaido, cosa que yo a día de hoy sigo descartando eso, ojo, pero que tal vez estaba en la tripulación de Kaido, o lo que fuera, por motivos varios, me sigue chirreando mucho, pero no sé si va a ser casualidad o no, pero Jin también es un juego de cartas. Yo os dejo eso ahí en el aire, en la cama, hemos visto que todos los voladores menos X-Drake son juegos de cartas y justo Jin también. No sé qué pensar, realmente, o sea, me parecen demasiadas casualidades, pero también es que me parece muy improbable. Yo, por si acaso, la alternativa no la voy a descartar. Y ahora, bueno, vamos a seguir con lo que creo que es lo interesante de este capítulo. Se nos han presentado a los Tobiropo y creo que se ha quedado ya bastante claro que van a ser los enemigos de los Mugiwara, o sea, Luffy contra Kaido, Jinbe, San, joder, Sanx, sí, ojalá, Jinbe, Zoro y Sanji contra las tres calamidades, quedan seis Mugiwaras contra seis Tobiropos. Ahora la forma es cómo encajarlos y yo lo he encajado de la siguiente manera que me cuadra bastante. Lo primero de todo, vamos a tirar por las dos mujeres que básicamente, pues como le gusta a Oda que es ser tan lineal, las dos mujeres se van a enfrentar a las dos de la tripulación. La primera es Black Maria que hemos visto que es una tía bastante grande, esta me encaja más contra Nico Robin. En este caso, Robin se vería obligada un poco a romper sus límites de su Akuma no Mi, incluso tal vez con el despertar a saber de poder crear clones gigantes pues para estar a la altura, tanto de fuerza como literalmente a la altura, de enfrentar a Black Maria o igual no un clon gigante, pero sí varias veces partes de cuerpo bastante grandes para poder enfrentar a este titán que es Black Maria. Con lo que por ahí ya podríamos tener el primer enfrentamiento. Y luego por Descartes siguiendo un poco la lógica de tía contra tía pues Ulti se enfrentaría a Nami. Hemos visto que Ulti además de ser bastante kawaii digamos es una tía que se le ve un poco zumbada de la cabeza como un poco descabellada, algo que suele enfrentar Nami. O sea, recordemos por ejemplo en Arabasta el enfrentamiento que tuvo contra Miss Double Finger que la verdad es que estaba un poco zumbada de la cabeza o contra Khalifa en Ethnie's Lobby una tía también bastante retorcida. Es decir, le suelen tocar un poco a las que están un poco llenas de ollas. Y esta tía aparentemente aunque sea muy kawaii de Sunei y esas cosas ¡Ojito! Y una vez hecho estos dos emparejamientos que me parecen los más fáciles vamos a los que son un poco ya más rebuscados y Huus Hu ¿Quién es quién? Creo que le tocaría contra Brook por una sencilla razón y es que Huus Hu vemos que tiene una katana y el único espadachín sobrante aparte de Zoro es Brook con lo que por descarte ahí estaría. Y aparte Brook creo que ahora mismo de entre los seis quitando el trío monstruoso y Luffy entre los seis Brook es de los más fuertes o incluso el más fuerte de todos con lo que no me extrañaría que Huus Hu el que aparentemente va a ser uno de los más fuertes de los Tobiropo se enfrentase a nuestro esqueletito. Asasaki es un personaje que se le ve bastante corpulento incluso con un poco de mala hostia este creo que me encajaría bastante contra Franky básicamente por tema también de composición corporal de tamaño y que Franky también si le ponen de mala hostia tiene muy mala hostia así que creo que sería un duelo cuerpo a cuerpo de puras hostias de a ver quién es más fuerte y más resistente y más hombre como hizo contra Sr. Pink básicamente. Y luego quedarían X-Drake y Page One que son los dos que más me costaría enlazar pero con X-Drake he encontrado una alternativa que puede interesar bastante y es la siguiente. Muchos creemos que Drake al final va a acabar haciendo un cambio de posición y va a acabar peleando a nuestro lado de hecho para eso está infiltrado probablemente en la tripulación de Kaido pero el combate va a iniciar como un tobiropo él es un tobiropo está en la tripulación de Kaido y no se va a meter en problemas él va a empezar ahí entonces el emparejamiento que lo veo muy correcto sería contra Chopper en modo Monster Point recordemos que el Monster Point ya lo maneja pero durante un tiempo limitado todavía no tiene un control perfecto Chopper en este combate se vería obligado a romper sus límites también Chopper Chopper en su Monster Point la verdad es que tiene una fuerza de locos o sea hemos visto que fue capaz de medio frenar no lo frenó pero fue capaz de medio frenar un ataque de Big Mom de un Yonkou entonces creo que por lo menos durante un tiempo aunque sea corto podría plantar cara a X-Drake ya sea en su forma de dinosaurio o en su forma normal y ya pues cuando ya haya sobrepasado el límite Chopper que ya esté a punto de volver a su forma normal y demás ahí pues es cuando el poder del guión ayudaría un poquito a Chopper y a los Mugiwara y a toda la situación y es cuando X-Drake decidiría cambiar de bando ya sea porque ha hablado con Chopper porque ha hablado con Trafalgarlock quien puede ser que tenga relación recordemos Trafalgarlo y X-Drake no lo sé pero ahí es cuando Drake cambiaría de bando y salvaría un poco la situación de Chopper bastante apurada y en ese caso por descarte Page One se enfrentaría a Usopp hemos visto que Page One tiene la zoan prehistórica del espinosaurio pero todavía no le hemos visto pelear en su forma base de momento intentando buscar así relaciones no se ve ningún tipo entre la forma de pelear de Page One y la forma de Usopp pero claro recordemos que al igual que por ejemplo X-Drake o Jack no utilizan su forma zoan siempre para pelear también tiene una forma base donde pelean pues con armas entonces podríamos encontrar en Page One más de lo mismo y que de una forma u otra tenga pues o pistolas o algo para disparar a distancia y por ejemplo vemos que tiene el pelo tapado pues que se quite ese pelo pues yo que sé para mostrar un power up o algo por el estilo en función a ese ojo oculto y ahí puede hacer un duelo de disparos a distancia o lo que sea con nuestro querido señor Usopp luego también como curiosidad menos X-Drake todos tienen cuernos y no tienen pinta de ser cuernos estéticos es decir de que se lo ponen porque son los tobiropo y no sé qué parecen cuernos digamos naturales entonces ojo que aquí no estemos conociendo una especie nueva de raza o una raza híbrida entre humano y algo más no lo sé pero es bastante curioso que todos menos X-Drake el cual está por ahí infiltrado obviamente todos tienen cuernos algo que llama la atención mucho está pasando como desapercibido realmente pero igual llevamos tiempo ante una nueva raza y bueno Nakamas esto es un poquito todo lo que he conseguido sacar del capítulo ya os he dicho que lo importante sobre todo está al final pero bueno el principio tampoco está mal ya hemos visto como se infiltran utilizan la Kuma no Mi de Kinemon para poder infiltrarse a gusto con lo que un capítulo que aunque no haya sido mega épico hemos sacado muchas cositas hasta aquí llegaría la review Nakamas os recuerdo que tengo un nuevo canal de Twitch en el cual estamos a punto de llegar a 5.000 seguidores 5.000 Nakamas así que bueno en la descripción lo tenéis me gustaría que me siguieseis para conseguir ya redondear esa cifra e ir a por más y nada suscribíos al canal de aquí de YouTube si todavía no lo estáis dadme un like si os ha gustado el vídeo espero que os haya gustado la review el capítulo también y nada más un saludo Nakamas y hasta en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!